Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, claro, acá en la capital y la gran pregunta que se hacen todos es ¿va a llegar la primera mujer a la Casa Blanca o va a estar nuevamente Donald Trump como presidente ahí en este edificio emblemático? Pero ¿saben qué día estamos revisando la prensa en estas horas claves antes de las elecciones? Y los grandes titulares no tenían relación exactamente con las campañas. The Washington Post, por ejemplo, en su portada hablaba del tema de la seguridad. Y The New York Times se hacía la siguiente pregunta, ¿cómo se sienten los estadounidenses? Y la respuesta que ponían ahí era ansiosos y asustados. Y es porque también se hace un análisis de estos últimos cuatro años en donde han habido hechos particulares, por ejemplo, con la pandemia y el asalto al Capitolio. También para muchos un revés en relación a los derechos fundamentales de las mujeres. Y también un alto costo de vida y por eso es tan importante esta elección. Y según varios expertos es una de las más reñidas pero también más importantes del último tiempo. Se ha hablado tanto de los siete estados péndulos, estos swing states, Pensilvania, más que otros, ¿cierto? En donde en las últimas encuestas se ha mostrado que Kamala Harris lideran tres, Donald Trump lideran otras tres. Y que Pensilvania ahí está un poquito más reñido y que por eso va a ser bastante clave. Pero hay sorpresas y hay que ahí también analizar lo que ha pasado con una última encuesta en donde posiciona a Iowa como un estado que al parecer ha cambiado su inclinación política. Siempre ha sido más inclinado, por ejemplo, al Partido Republicano. De hecho, Donald Trump siempre le ha ido bien de manera bastante cómoda en ese lugar. Pero según una encuesta que salió el fin de semana, Kamala Harris estaría liderando en ese lugar y particularmente por el voto femenino. Cuando vamos a analizar esto, podemos conversar en la tarde con Patricio Zamorano, que es un analista chileno que vive acá en Washington, D.C. hace bastantes años. Así que él nos dio una explicación sobre este particular fenómeno. Es un empate técnico casi en el margen de error, pero Kamala Harris en las últimas dos semanas se ha ido separando un poquito. Ya estamos en tres puntos como promedio nacional de Kamala Harris por sobre a Donald Trump. Y surgió en las últimas 24 horas lo que explicaba hace unos minutos el tema de Iowa. El tema de Iowa ha dado una sorpresa enorme porque ya de un aventaje de 4 o 5 puntos de Donald Trump sobre Kamala Harris, ahora Kamala Harris está tres puntos por encima en un estado que es 100% republicano. Siempre ha sido republicano Iowa. Y la verdad es que podría dar una tremenda sorpresa. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Patricio Zamorano. Hay muchísima incertidumbre de lo que va a pasar en las próximas horas. Y también hay que ponerle ojo a otro factor que nos decía Patricio, porque siempre se ha hablado tanto del voto femenino, del voto latino, de la importancia del voto de la comunidad afroamericana. Pero es muy relevante el voto sub 30 de una generación que también está votando por primera vez, en donde también han sido personas que han visto campañas de dos candidatos que se han inclinado mucho al mundo de los podcasts, de las redes sociales, a ciertos programas de televisión, más que en otros años. Entonces, ahí va a ser interesante si es que logran capturar o no a ese público. También con lo que decía Andrea, de cómo se han sumado distintos artistas y famosos también a estas campañas. Otra de las grandes preguntas que se hace mucho acá, ¿cuándo se va a saber este resultado? Esto podría durar días o podría durar semanas. De hecho, en la última elección, que también fue un día martes, los resultados del triunfo de Joe Biden forrecían el sábado. Y históricamente, los estados que más han demorado son precisamente Pensilvania, Arizona y Nevada, y eso se podría eventualmente repetir en esta ocasión. También les quiero compartir parte de las declaraciones y de una entrevista que tuvimos hoy con el embajador chileno. Acá en Estados Unidos le preguntábamos, bueno, cuál era su punto de vista en relación a estas elecciones. Él decía y admitía que eran elecciones en donde se veía una polarización importante. Pero, ¿cuál es el impacto que va a tener esto en Chile? Vamos a escuchar lo que nos dijo. Podemos tener en algún momento una situación en la cual, como aquí, hay una candidatura que más bien no está en la lógica de conservación del medio ambiente que demanda el cambio climático. En esa materia, digamos, puede haber un cambio en términos del énfasis que ponga el nuevo gobierno, si gana Trump, por ejemplo, en el retorno a las energías fósiles en materia de energía. Mientras que a nosotros nos conviene muchísimo la perspectiva del cambio de la materia energética por cuanto hay demanda para el litio. Yo les decía también al inicio de este despacho que Washington Post se titulaba con un tema de seguridad. Hoy día en la mañana veíamos las portadas. Es un temazo. No solamente acá en Washington, D.C., en donde está anotado un fuerte contingente policial, pero también, sobre todo, el foco va a estar en los locales donde se van a contar los votos. Hay cerca de 75 millones de personas que votaron de manera anticipada, así que sin duda va a ser un trabajo extenuante y probablemente bien largo para las personas que están a cargo de esa tarea. ¿Qué pasa mañana acá en Washington, D.C.? Para terminar, Kamala Harris, la candidata demócrata, va a esperar los resultados aquí en la Universidad de Howard, en donde ella estudió Ciencias Políticas y Economía, y en 1986 vuelve entonces a lo que ella ha llamado su alma mater. Y veremos finalmente, Juan Manuel, qué pasa en las próximas horas claves acá en Estados Unidos. Muy bien, Natalia.